Bueno, buenas noches, mi nombre es Alejandro Gómez y yo soy profesor en el PIT, que es el programa de inclusión y terminalidad, acá en la Escuela Fraide de Anfunes. Y bueno, la verdad que vine a ver la charla y colmó y superó las expectativas que teníamos. Y fue muy bueno, muy dinámico, muy práctico. Y bueno, la verdad que estuvo muy buena la charla, muy linda los chicos más del grupo nuestro, que ellos han vuelto nuevo a la escuela, entienden el valor de lo que es retomar el colegio y terminarlo. Así que ha sido muy bueno, felicito a la gente que organizó esto, que puso el dinero para que se pueda dar esta charla. Y bueno, que se sigan dando y quizá generar un espacio de, bueno, que creo que está por medio de Facebook, que los chicos, ellos pueden seguir vinculados y hacer una serie de preguntas. Así que es muy bueno. Y te quería hacer una pregunta, ¿qué pasa con un adolescente en situación de riesgo cuando vuelve a la escuela? ¿Cambia la mirada? ¿Qué pasa con él, con su familia? Bueno, digamos, tenemos chicos que han abandonado la escuela por situaciones particulares y chicos en situación de riesgo, cuestiones más problemáticas. Lo lindo del programa que permite que los compañeros y los mismos profes sean un poquito más flexibles, ¿no? Pero los límites se mantienen porque sabemos que es lo que la persona y nosotros necesitamos. Y bueno, en ellos con el tiempo se va dando, que a veces abandonan pero vuelven. Y es lindo ver que muchos de ellos terminan, pueden terminar la secundaria cuando tiempo atrás ellos ya habían pensado que no tenían chance, ¿no? Y decimos otra pregunta, ¿no? Dale. Hay mucha gente que habla mal de los programas para que todos los... ¡Gracias!